Si os pregunto por un sistema sólido que permita mantener un fuerte control posicional con las blancas, seguro que entre las dos o tres primeras opciones aparecerá el famoso anillo de Maroxi. Esa estructura con los peones en E4 y en C4, que sobre todo contra la siciliana, pero también contra otros sistemas, ya que se puede llegar desde muchos órdenes, permite a las blancas un juego cómodo y muy seguro. En la partida de hoy me enfrento a un fuerte jugador que me plantea este sistema y, utilizando uno de mis patrones favoritos, luego acabar la partida con un bonito golpe. Os invito a quedaros hasta el final porque el remate merece la pena. En la partida yo llevaba las piezas negras contra un jugador muy fuerte, el gran maestro Marc Cap de Francia, contra el que ya había jugado en varias ocasiones. Y una vez más me abre con el peón de rey. Yo aquí planteo la defensa siciliana y tres caballos F3 jugo caballo C6, buscando la variante del dragón acelerado, peón por, caballo por, G6, caballo C3, alfil G7, etc. Sin embargo, aquí mi rival juega C4, estableciendo el poderoso anillo de Maroxi. Esta estructura que permite un fuerte control de las blancas, al consuelo de la casilla D5, y la vemos señalada, y que nos va a dificultar la ruptura D5. Una variante muy sólida, un esquema que le gusta mucho a los jugadores de corte posicional y que quieren tener controlado el centro del tablero, no meterse en líneas demasiado agudas desde el punto de vista teórico, pero en la que pueden aplicar determinados principios, determinados motivos que se repiten estratégicamente en este tipo de posiciones, como el control de las rupturas en D5 y en B5, las ideas del blanco, en algunos casos de incluso jugar con F4, este tipo de cosas que dan lugar a partidas totalmente distintas a las de las líneas principales del dragón. Yo aquí juego caballo F6, caballo C3, D6, controlando la posibilidad de en algún momento un E5, y ahora mi rival juega aquí al fil E2. Contra la jugada F3, tenemos que jugar con al fil G7 como si fuese un Maroxi clásico, pero contra al fil E2 podemos poner en marcha el famoso Maroxi moderno, que llaman en el repertorio de Chesmut, esta variante con caballo por D4 inmediatamente aquí, dama por D4 y al fil G7. ¿Por qué contra F3 no se puede hacer caballo por D4? ¿No es recomendable? Bueno, pues estas son sutilezas teóricas que sobrepasan totalmente el objeto de este tipo de vídeos, pero si alguien tiene interés, pues le invito a que estudie al respecto el repertorio de Chesmut sobre estas variantes, pero existen pequeñas diferencias que luego se convierten en grandes diferencias una vez que avanzan unas cuantas jugadas, por lo que solamente así a nivel de este vídeo, recordad que contra al fil E2 podemos hacer esta variante de caballo por D4, no contra F3. Dama por D4, al fil G7, y ahora aquí mi rival juega en roca corto. Más normal suele ser aquí jugar con al fil E3 o al fil G5 para que una vez que yo defiendo el al fil pueda retirar la dama D2 por detrás del al fil y tener más armonía en el equipo dama y al fil buscando al fil H6, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues aquí hasta que el negro no se enroca no hay peligro, porque caballo G4 no es posible porque el al fil está sin defender, habría dama por G7. Pero una vez que yo me enroco, ya el blanco tiene que estar preparado para quitar la dama. Si juega en roca, como hizo aquí, tras mi enroca ya toca quitar la dama porque mi al fil está defendido. Y en este caso, claro, llevar la dama D2 no sería adecuado porque el al fil quedaría sin desarrollo. Desarrollo aquí la armonía brilla por su ausencia en la posición de las blancas, por lo que mi rival juega aquí con dama D3. También es posible, por supuesto, jugar con la dama D3 que controla el punto E4 y permite saltar a D5 sin perder caballo por E4. Aquí yo juego con dama D5, mi rival juega torre D1 y juega aquí al fil E6, buscando continuar con una torre C8 y tratar de presionar el punto F4. Igual que la posición de las blancas tiene sus cosas buenas, pues también tiene sus cosas malas. Los peones de E4 y de C4 les permiten tener mucho espacio, ventaja de espacio. Por suerte hemos cambiado una pieza, el famoso patrón de 5 en un 600, no nos interesa jugar con 4 piezas menores aquí con las negras. Estamos más cómodos con 3 piezas menores porque tenemos menos espacio, pero a la vez el punto C4 también puede ser un objetivo para nuestras piezas, atacar el punto C4 e incluso buscar alguna ruptura como A6B5. Mi rival juega aquí al fil D2 y esto es muy importante en cuanto sentimos que algo nos mira nuestra dama con rayos X, si podemos, nuestra primera opción debería ser siempre quitar la dama de ahí, salir pitando y aquí hago dama y 5. Esta vez no caigo en el error del avestruz, otro de los patrones que hemos visto, que siempre que veía que había peligro mi dama pues la trataba de guardar en el lugar más seguro posible y siempre digo en broma que no la meto en el bolsillo porque no es legal, ¿no? Pero por ejemplo dama de 8 o algo así, decir, bueno, para que no tenga peligro. Pero al final esto era un error y lo hemos visto en muchas ocasiones porque la dama necesita actividad, es una pieza que necesita tener una centralización lo más grande posible y en este caso qué mejor casilla que dama y 5. ¿Por qué? Porque aquí la dama es difícil de atacar. En el caso de F4, que sería la única manera de atacarla, pues debilitaría esta diagonal y podríamos aparecer por aquí con algún hack en algún momento. Por lo tanto es una muy buena casilla y además el caballo también en cierto modo está fijado porque existe el peón de B2 detrás de ese caballo. El rival juega aquí F3, defendiendo el punto de 4 pero también debilitando un poquito esta diagonal. Y ahora aquí pues veo ya la posibilidad de poner en marcha uno de los patrones que más se dan en nuestras partidas, que es esa oficina de Kasparov, que jugó después de torre C8 atacando el peón de F4, B3, caballo H4. ¿Por qué hago primero torre FC8? Porque parece muy útil colocar una torre primero en la columna C atacando el punto C4 y obligando a hacer una jugada de peón. Si podemos hacer siempre una jugada de desarrollo atacando algo, pues antes de hacer otro tipo de maniobras, mejor primero colocamos nuestras piezas en la mejor posición posible. Podría ser torre A8, lo que siempre hablamos, lo que decía Capoblanca, pensar qué pieza ponemos en C8, qué torre ponemos, y una vez que lo tenemos claro ponemos la otra, ese famoso chiste. Pues en este caso creo que es mejor poner la torre de F. ¿Por qué? Porque si ponemos la torre de A, el punto A7 queda débil y en algún caso este alfil podría aparecer por aquí y atacar el peón de A7. Por ejemplo, si damos un jaque en alguna variante dama C5, podría haber alfil E3 y luego tenemos que defender el peón de A7. Me gusta mucho más llevar la otra torre. B3 y ahora sí vamos a por la oficina de Kasparov con el caballo buscando la casilla F4. Mi rival aquí juega torre a C1 colocando todavía la última pieza que le faltaba, pero quizás un poquito más precavida hubiese sido dama E3, evitando caballo F4 solamente en parte, ojo, porque aquí es posible caballo F4 atacando el alfil y si dama por F4 simplemente dama por alfil por C3. Y aquí la verdad que las negras, si no han igualado ya, están muy cerca de hacerlo. Pero mi rival seguramente vio esto y decidió defender el caballo primero, porque ahora ya no existiría esta línea. Una vez que él hizo torre C1, ya podría hacer luego dama E3 porque no existiría esta línea con caballo F4 porque el caballo está defendido. Sin embargo, aquí aprovecho ese tiempo para meter rápidamente el caballo en la oficina de Kasparov. Si me lo cambio por el alfil, pues bienvenido sea, porque tengo ahora pareja de alfiles y las casillas negras no tienen protección. Aparte que son unas casillas negras más vulnerables de lo habitual porque tiene hecho F3. Por lo tanto aquí tiene que mover la dama, dama E3, jugada correcta. Y ahora aquí hago alfil H6, una jugada que busca un golpe muy obvio, caballo H3 jaque y ganar la dama. Siempre lo digo y no me cansaré, clavadas, ataques dobles y ataques a la descubierta. Los tres motivos tácticos fundamentales. En este caso, pues tenemos esta posibilidad del ataque a la descubierta con caballo H3. Mi rival juega aquí, dama F2. Quizás la mejor jugada aquí era rey H1, pero creo que tengo una posición muy razonable aquí. Y aunque la lucha, por supuesto, no está para nada decidida, me gustaba la actividad de mi posición en este caso. Pero mi rival jugó dama F2. Una jugada en apariencia totalmente inocua porque se quita, al igual que el mismo consejo que os había dado antes. En cuanto vemos rayos X sobre una dama, como aquí, la primera intención tiene que ser quitar la dama. Y en este caso es bastante difícil de criticar este dama F2, por lo menos conceptualmente, porque efectivamente hay unos rayos X sobre esa dama, lo primero que hace es quitar la dama. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en realidad, dama F2 es un error fatal. Así que os toca pensar y ver qué haríais aquí con las negras para ganar la partida. Bueno, pues aquí dama F2 resultó ser un error fatal y encontré el golpe muy bonito para ganar caballo H3. Estamos haciendo un ataque doble y por lo tanto el caballo hay que comerlo, no hay más. Y ahora alfil por D2. ¿Qué pasa? Que estoy atacando la torre y si la torre se quita, gano el caballo. Simplemente, por ejemplo, vamos a pensar, torre aquí, pues alfil por D3. He ganado una pieza. Pero ¿qué pasa si come la torre? Pues que ahora aparece la magia del ataque doble. Dama G5, atacando el rey, pero también la torre. No se nos puede olvidar este tipo de golpes. Decía Smyslov que el ajedrez es el juego de los ataques dobles. Y aquí se pone de manifiesto que Vasily Vasilevich tenía razón. Pues bueno, espero que os haya gustado esta partida con el anillo de Maroxi. Ese sistema Maroxi, que en este caso hemos logrado romper con las negras. Si es así, pues os invito a que dejéis un like en el vídeo, un comentario. Si todavía no lo habéis hecho, pues suscribiros al canal y activad la campana para las notificaciones. Así no os perderéis ningún vídeo como este. Y como siempre digo, pues os esperamos a todos en ese 3-2-1 de Café con el Capa. Todos los lunes con tres nuevos problemas para mejorar nuestro cálculo. Dos consejos para mejorar nuestra comprensión del ajedrez y una partida comentada. ¡Hasta la próxima!